Hola, hola. Bueno, hoy tenemos un encuentro en vivo con Miriam Díaz Aroca, que es española. Entonces, bueno, se las quiero presentar un poquito. Miriam es presentadora, es actriz, es periodista española. Y bueno, ahora ella seguramente nos va a contar un poquito. También tiene una fundación que se llama Elígete, que es una fundación contra la violencia en general, que a través de proyectos creativos ellos transmiten este mensaje de empezar a sacar patrones de conducta que tienen que ver con violencia, que están socialmente de alguna forma aceptados, ¿no? O que de alguna forma los vamos naturalizando y no nos vamos dando cuenta de que estamos en esos patrones de violencia que no están buenos. Así que ahora seguramente Miriam nos va a contar. Ahí te estoy viendo, Miriam. ¿Querés enviarme solicitud o te la envío yo? A ver, vamos a enviar a la solicitud. Ahí está. Ahí está. Ahí te envié solicitud, Miriam. Me parece... No sé si la aceptaste o no la aceptaste. Me parece que algo pasó, así que te la vuelvo a enviar. Ah, no. Está enviada la invitación. Me la tenés que aceptar ahora, Miriam. O si no, enviarme vos una invitación. Porque no te puedo enviar de vuelta una invitación. Me la envié. Así que cuando quieras, Miriam, nomás, aceptame la invitación o envíame otra a mí. Porque no te puedo enviar de vuelta la invitación. A ver, ahí te estoy enviando de vuelta. Ahí te envié la invitación. Bueno, cuando puedas, aceptámela. Bueno, me parece que algo está pasando. En general, esto no tarda. No tarda nada. Escríbime si querés, Miriam, a ver qué te está pasando. Ah, sí, sé cómo ayudarte. A ver, ahí lo estoy viendo. Ahí está. No sé por qué estamos teniendo un problema, me parece. Porque yo pongo aceptar y, sin embargo, no me aparece nada. Qué raro. Sí, a ver. Yo puse aceptar, Miriam, pero... No, no sé qué está pasando. No te puedo aceptar la solicitud. O sea, la pongo aceptar, pero... Me parece que estamos teniendo un problema con Instagram, creo. Y así que sí, Flor, por fin. Guau, ¿dónde estás? Pues mira, estoy en la casa de una amiga. Hace mucho frío, estoy en Barcelona. Veo. Y tiene el árbol de Navidad tan bonito. Digo, ya está. Digo, me voy a tunear de Navidad para darle un glamour especial. Así que nada, aprovechando, he ocupado en la casa de mi amiga porque me ha pillado en Barcelona. No estoy en Madrid. Así que nada, agradecida de que me dejen este rinconcito. ¿Tú cómo estás, Flor? Muy bien. Yo también estoy acá en Barcelona. Ah, mira. Es verdad. Claro, cielo, es verdad. Es verdad, es verdad. Estás también en Barcelona, claro. Pero yo me he tuneado más. Yo me he puesto bufandita. Me he tuneado, yo dije, estás en Noruega, estás, ¿dónde estás? Digo, me decías, mira, Flor, estoy en Noruega, estoy en Alaska, ¿te creía? Tenía que haberlo dicho. ¡Ay, Dios mío! Tenía que haberlo dicho. Me decías, mira, estoy en Alaska, bueno, se nota, sí, qué bueno. ¿Sabes qué? Yo soy muy juguetona, mi alma es muy juguetona y digo, venga, ¿por qué no? Vamos a hacerlo diferente, especial. Digo, así que me tuneo. Y tan ricamente, ¿sabes? Me sorprendiste, te digo que la verdad me sorprendiste. Me alegro mucho. Bueno, Miriam, estaba contando un poquito de vos acá en mi comunidad, que te cuento que, bueno, claramente soy de Argentina, así que tengo un montón de seguidores más que nada de Argentina, así que por ahí mucha gente no te conoce, estaba contándoles, ahora vos seguramente nos vas a contar un poquito más de ti, pero que, bueno, que sos actriz, presentadora, que sos periodista, y que además tenés una fundación que se llama Elígete, que está en contra de la violencia, sobre todo lo que yo entendí, cualquier cosa corregime, que es en contra de la violencia en general, eso me encantó, y sobre todo estos patrones y estas cosas que empezamos como a normalizar, no porque hoy se enojó y me trató así, o no porque hoy se levantó con mal humor, o qué sé yo, bla, 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 y que lo normalizamos y que al final todos los días por ahí hay gente o nosotros mismos recibimos violencia a diario sin realmente, sin necesidad, ¿no? Sí, más allá, más allá. Entiendo que es a través del arte, ¿no? A través de proyectos de arte, de teatro, ¿no? Que ustedes transmiten mensajes. Pues te cuento, Flor, esto nació con una necesidad un poco de ser más útil a los demás, y utilicé mi herramienta de actriz y de comunicadora para crear una criatura escénica, y a través del escenario poder sacudir conciencia, sí, que la gente se diera cuenta de dónde estaba, que generalmente tenemos un concepto equivocado de amor y de complacer a los demás, con lo cual aceptamos relaciones de todo tipo, no solamente en las parejas, sino en la familia, en el trabajo, en los amigos, relaciones que no son muy sanas. Y eso ha ido evolucionando con el tiempo. Ahora, además que he añadido mi pata de mentora, bueno, mentora. Hoy por fin te puedo decir que ya me certifiqué, y hoy estás hablando con una interventora estratégica. Bueno, felicitaciones. Gracias, cariño. Sí, han sido seis meses de estudio y de formación muy importantes, y entonces he unificado todos mis talentos, todas mis herramientas, para poder hacer llegar ese mensaje de, mira el concepto de amor que nos han enseñado, sin todo, sin culpabilidad, sin peso, analicémoslo, vemos por qué hacíamos eso y vamos a cambiarlo. Porque no es que la violencia existe en cualquier rincón del planeta, únicamente está en nosotros en abrir la puerta o no, en darle permiso o no, exactamente. Y muchas veces pensamos que forma parte de querer a las personas o de ser queridos el complacer y el callar. Y eso generalmente no es bueno, va en contra de nosotros. Y un poco aquella andadura de la Fundación siguió hacia adelante, y gracias a este colapso planetario, a este colapso de la humanidad, a este tiempecito que tuvimos de escucharnos y de resetear muchas cosas de nuestra vida, me di cuenta de lo importante que es escucharnos, escucharnos, sabernos, saber dónde estamos, qué queremos, con quién queremos estar, y tomar decisiones importantes. Yo siempre digo que nos han dado un tiempo de rescuento, que esto es una prórroga para el ser humano, y que deberíamos de reaccionar cuanto antes. Y entonces decidí utilizar todas las herramientas que tengo para poder transformar con un mensaje, siempre, siempre, siempre partiendo de mi propia vivencia, de mi propia experiencia, ¿vale? De cómo yo he transitado mis sombras y mis luces, y ponerlo al servicio de los demás. Bien, qué bueno, qué lindo. O sea que estamos acá todos despertando y reencontrándonos, no estamos solos, cada vez somos más. Exacto, exacto. Y está bueno esto, que vos uses tus herramientas, de que ya, de alguna forma, ¿cómo decirlo? Todas estas herramientas de periodismo, de actuación, pero que a su vez sos conocida en el país, te conocen, tu reconocimiento, utilizarlo de una manera positiva, ¿no? A través del arte, poder empezar a dar este mensaje, me parece súper bonito, así que gracias. Muchas gracias a ti, preciosa. ¿Quieres contar algo más de vos? ¿Por qué fue que, cuándo fue que te iluminó, dijiste, che, tengo que empezar a hacer esto? ¿Cuándo fue que empezaste a cambiar, a despertarte? Vale. Bueno, te voy a hacer un resumen, lo más resumido que pueda. Vale, vale. Yo siempre he sido una nena muy tímida, de mucha introspección, de muy poca comunicación, porque tenía muchos miedos y muchas inseguridades. Entonces, claro, me fabricaba un mundo, un mundo fantasioso donde yo refugiarme, ¿no? Y donde no me exponía. Yo siempre trabajaba a través de mis muñecos, de mis pinturas, todo aquello que fuese como una especie de protección para no exponerme yo. Y así fue creciendo. Y fui creciendo con esa carencia, con esa necesidad de ser querida, de ser reconocida. No por nada. Mis padres hicieron como siempre con lo que todos los padres saben hacer, que es lo mejor que pueden, ¿no? Pero cada alma viene con una dosis de carencia para que es el trabajo que le va a conducir a su misión verdadera. Y en un momento dado de mi vida, la profesión que me dio tanto y me sigue dando, pero en el año donde yo empecé a ser muy conocida, muy famosa, donde viajaba, donde tuve la oportunidad y el sueño de irme a Hollywood, de traerme un Oscar también con la película Belle Epoque y donde todo era fascinante, brillante. Y en ese mismo momento, donde piensas que has tocado el cielo y que a partir de ahora todo va a ser cielo, y no, no ocurrió que a mí, no. Entonces, empecé a entrar en una especie de dinámica donde la oferta no era tan grande como lo que yo había permitido, o sea, lo que yo había pensado, ¿no? Digo, bueno, pues ahora ya verás, me va a venir aquí y todo. Y esa oportunidad, te lo resumo mucho, después de muchos quebraderos de cabeza, de muchas tristezas, de muchos disgustos, entendí que no podía estar esperando que las cosas vinieran de fuera. Entendí que todo lo que yo podría generar sería lo que realmente tiene anclaje, tiene sustento, tiene veracidad, porque lo demás es muy efímero, o sea, se cae enseguida. Y gracias a esa retirada de la abundancia de trabajo de la tele, del cine, yo pude entonces entrar en mi cueva de reflexión, en darme cuenta quién era el personaje. Y en ese momento decidí desmontar mi personaje, pero para desmontarlo tuve que rendirme al control, al control de querer solucionarlo todo, al control de que yo podía con todo, y en esa rendición encontré que ese personaje que me había acompañado durante tanto tiempo había estado muy bien, me había ayudado a sobrevivir y a conseguir muchas cosas que yo necesitaba por mis propias carencias. Y cuando me desdoblé y entendí y vi al personaje, empecé a separarme de él construyéndome el otro personaje, el avatar. El avatar consciente, porque el personaje nace de manera inconsciente, ¿vale? Para ser querido, reconocido, validado. Pero cuando te das cuenta y te rindes al control y empiezas a crear ese otro personaje que soy hoy, un avatar consciente, como tú quieres ser, a dónde quieres ir, cómo quieres hablar, con quién quieres vivir, con quién no quieres vivir. Y en ese proceso sigo estando. Y el día que yo decidí y que sentí que ya era el amor de mi vida, ahí empecé a cambiar muchas cosas. Ahí ya comprendí muchas cosas. Esa necesidad de apego, de esclavitud emocional y sentimental con los demás para que te quieran y te validen. Eso ya lo trascendí, lo cambié. Y entonces mi vida empezó a tener otros colores, otro sentir. Determiné vivir desde la coherencia y eso me dio mucha libertad porque ya no me traicionaba, ya no prostituía a mi ser porque los demás me tuvieran que querer o validar. Y entonces empecé a vivir desde otro lugar y empecé a crear otra mujer, otra niña y a decidir que todos los movimientos laborales iban a ir dirigidos también a poder transmitir mi vivencia para invitar a la transformación. Y en ello estoy. Qué bueno, qué bueno, muchas gracias. Y yo te escuché en algunos videos que hablás un poco del ayuno y digamos como que este cambio no puede ir solo, ¿no? Como si es un cambio del pensamiento solo y después mis hábitos siguen siendo los mismos, ¿no? Evidentemente va todo de la mano, ¿no? Va todo un conjunto. Y entonces algo hablaste de esto me encantó porque me sentí súper reflejada que decías que te gustaba comer, que te gusta comer, pero que sin embargo a mí también eso es energía de pita, mucho fuego. Ah, mucho. Pero sin embargo te animaste a los ayunos intermitentes inclusive en una entrevista que te vi contabas que ese día de esa entrevista estabas en tu cuarto día de ayuno de agua y limón. Entonces, bueno, si querés contar un poco por qué esto es tan importante, ¿no? Esto, bueno, para que sepas, yo soy médica, hago medicina yorbeda y obviamente que hablo un montón sobre alimentación, sobre nutrición, la importancia, pero está bueno también traer gente que también lo dice, no solo yo. Entonces, contanos por qué. Es una terapia antigua, es una terapia que existe en la naturaleza, los animales cuando están malitos dejan de comer y unos comen hierba a los animales para poder vomitar y beben solamente agua todo el día, otros animales que tienen el pico muy largo se hacen sus propias inyecciones de agua al intestino, entonces esto es una terapia muy, muy antigua, ya se hacían, en la Biblia se hacían ayunos en el desierto. Yo empecé a informarme porque no te haces ayuno, ayuner, porque sí, no es voy a ayunar para adelgazar, no, no, gran equivocación. Eso es una reacción normal del organismo que al eliminar toxinas y fluidos que ya no le pertenecen al cuerpo, pues se produce una reducción del volumen, pero no es el objetivo, el objetivo con la formación y con la información necesaria y suficiente es darle el espacio y el tiempo a las células para regenerarse, para sanar tejidos, para sanar órganos y paraneuronalmente se produce para mí una explosión de claridad. En momentos donde estoy muy densa, donde he tenido temporadas muy agitadas, de mucho exceso mental, lo que hago es darle un tiempo a mis neuronas para que solamente se dediquen a regenerar. Entonces, en ese tiempo de ayuno yo consigo una claridad impresionante, donde además sumada de un sentimiento de ligereza, de alegría, porque claro, estamos acostumbradas, pero ¿cómo no voy a comer? Pero es que yo me mareo, digo, sí, hay cierto estado de flow porque el cuerpo empieza a tirar de toxinas y te manda señales de come, pero es mentira, es el bicho el que te dice que come, el bicho al que le tienes acostumbrado y con el que tienes que echar un pulso. Entonces, empecé a sentir los beneficios y las bendiciones en mi cuerpo y en mi mente y en todas las áreas de mi vida y empecé a entrenar, empecé con un día, con tres días, con una semana y cuando ya tenía más formación y más conocimiento de lo que pasa químicamente en tus células y etéricamente en tu cuerpo etérico, me decidí a hacer un ayuno largo de 11 días y un ayuno de agua solarizada. La primera ingesta es agua con limón para limpieza, pero el resto es agua solarizada y le ha ayudado con magnesio, pero es una variante del magnesio que es muy fácil de tomar que no es amarga porque el magnesio es muy amargo. Claro, sí, es muy amargo. El cloro de magnesio. Sí, el cloro es muy amargo, pero hay otra variante que no me acuerdo cómo se llama el cloroidato que es igualmente potente que ayuda a la célula a regenerar en tiempo de ayuno y a partir del cuarto o quinto día que es cuando trasciendes y consigues la victoria del bicho que te está diciendo come, 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 te encuentras en un estado maravilloso de placidez tan absoluto que el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo día se hacen tan maravillosos te das cuenta de la esclavitud tan grande que tenemos con la comida, la esclavitud, la inversión económica en la comida y yo decía, digo, si yo me encuentro tan bien ahora, ¿cómo es posible que yo quiera volver a comer con lo que a mí me gusta, Flor, que me encanta comer? Pero el nivel de excelencia era tan grande que yo tenía, mi cuerpo funcionaba, mi piel, mis recursos intelectuales, todo estaba al cien por cien. Entonces acabé el día once y empecé una transición de vuelta, una transición flojita y muy buena y cada equis tiempo cuando lo siento y me siento densa y siento que mi cuerpo necesita un parón, le doy fiesta y dejo de comer sólido, me meto directamente, yo no hago transición, yo ya tengo entrenamiento, me meto en agua con limón por la mañana con un poquito de bicarbonato y luego ya entro en agua, en agua solarizada, en agua purificada y me sienta de maravilla y luego me he hecho muy amiga del ayuno intermitente, prácticamente es mi forma de vida, o sea, como y 16 horas hasta que vuelva a comer y me sienta de lujo. Genial, y a su vez, no sé, esto te lo pregunto, no lo sé, pero también has hecho cambios en tu alimentación o... Sí, sí, es que va todo, como tú bien dices, cuando tú haces un cambio evolutivo, cuando elevas la frecuencia de tus electrones, cuando estás en otro nivel de conciencia, de visión de la vida, de sentir la vida, todo te cambia, te cambia la manera de ver, la manera de hablar, la manera de sentir, la manera de comer, entonces hay alimentos que ya no comes y ya las cantidades son diferentes y no tienes ese programa de tienes que desayunar, comer y cenar, tienes que... No, a demanda, como a demanda de mi cuerpo y sí que es verdad que no pasa nada que un día me pego un banquete de cosas que no son demasiado, por ejemplo, o fritos que me encantan, los huevos fritos, el aceite frito, pero no pasa nada, me lo permito, no se trata de ser obsesivo, se trata de entrar cada vez más en una forma de vivir y de comer diferente, que te hace bien y donde salgo de la esclavitud de las horas, como cuando me da la gana y a la hora que me da y lo que quiero, sabiendo, sabiendo lo que va a ser bueno para mi cuerpo, sabiendo lo que los productos refinados no son buenos, o sea, tener una información bonita de todo lo que ingieres y que no es ingerirlo porque sí, sino que tú también tienes una relación con ese alimento cuando solamente con mirarlo ya estás haciendo una alquimia en el alimento, miras lo que vas a beber y miras lo que vas a comer, lo que se llama la bendición, no tienes por qué hablar, simplemente con la intención de ponerle bendición y luz a ese alimento y ya se produce una transformación de lo que ingieres. Genial, muy bueno, muy bueno eso que estás diciendo, la bendición y la intención, eso es muy bonito. Sí, exactamente. A la hora de comer, muy bonito. De hecho, ya tengo una, la persona que a veces me abre los registros acallicos, también esto lo sugiere, ¿no? Como que las plantas en realidad no es que sienten el dolor de un animal, no es como un animal, ¿no? Que siente, que es como, está más en la escala evolutiva, es más parecido a nosotros, ¿no? Entonces, son seres sintientes. ¿Cambio la planta? No, pero sí les gusta que uno agradezca el alimento, ¿no? Porque esa planta ahora forma parte de tu cuerpo, entonces es como que de alguna forma, no sé si es la palabra correcta de decir se sacrificó, pero de alguna manera esa planta ahora va a formar parte de tu cuerpo. Sí, se donó, se donó, o sea, te dono, te dono mi vida para la tuya, pues que menos que un pequeño acto de gratitud, o sea, ahora no hay que hacer rituales esténticos, simplemente es un lenguaje interior, es como tú te comportes con ese ser que te va a aportar lo que sea, vida, bienestar, entonces es como gracias interiormente y bendecir todo su proceso de vida. No tienes que hablar ni siquiera, simplemente es una actitud desde el corazón y es una proyección y es instantánea. bien, muy bien, y tenés otra rutina que digamos a lo largo de todo este proceso de cambio que vos empezaste a tener, que empezaste como a aplicar en tu vida y que sientas que es importante para el proceso evolutivo, para la expansión de la conciencia. Pues sí, no olvidarme, no olvidarme de jugar, nunca, nunca, yo soy una niña y todo lo que no, no me haga feliz y no me haga vibrar, no lo considero óptimo para mi vida, soy adulta pero llevo a mi niña muy de la mano y entonces la dieta, la dieta de seleccionar lo que realmente te resuena, te nutre, te eleva, te hace crecer, esa es mi dieta porque si no caigo en el patrón de hacer lo que los demás dicen y no resuena conmigo y eso ya se quedó atrás y yo lo olvidé. Todo lo que hago en mi vida siempre tiene que ir muy alineado con esa sensación de alegría, de decir, esto me va bien, esto me va a gustar a mí, a los demás, que esté muy alineado con mi esencia, con mi arco iris, con mi vibración, ¿sabes? Eso lo tengo a un entrenamiento diario y luego la capacidad de maravillarme cada día, cada día, no dejar que la rutina entre en mi vida en absoluto, sino que cada día es una nueva oportunidad para hacer cosas nuevas y diferentes si realmente te lo propones y que empiezas a determinar cómo quieres que sea tu día, cómo de amable quieres que sea que se produzcan las cosas y empiezas y empiezas con esa energía y acabas con la gratitud de he conseguido esto y esto y esto, me muero por la noche para resucitar al día siguiente, para volver a vivirlo. Qué bonito, qué bonito, la capacidad de maravillarse, eso también. Capacidad de maravillarse y de jugar, yo me podía haber puesto aquí pues de cualquier manera, o sea, no de cualquier manera, pero digo, no, venga, vamos a hacerlo diferente, que cada día soy diferente, ¿por qué? Que las cosas tengan que ser, que tengan otro color, que brillen, no permitir nunca jamás que nada deje de brillar, incluso en los momentos más tristes, más bajos, utilizarlo también para escucharse, para sentirse, no para caer en la víctima, sino para ver qué está pasando. Genial, me encantó, me encantó, porque eso también es traer el juego y la niña, ¿no? El maravillarse, la capacidad de maravillarse, traer el niño que siempre está en nosotros. Siempre. Miriam, ¿y en qué momento de tu vida estás hoy? ¿Qué proyectos tenés? Si querés contarnos. Claro, claro. Pues, tengo tres patas profesionales en las que tenga puesto mi fuego y mi pasión, que es mi actriz, y estoy ahora en una serie que se llama Toy Boy, una serie en Netflix donde hago de comisaria, comisaria jefe anticorrupción. ¿Cómo se llama Lotería? Toy Boy. Toy Boy, ok. Toy Boy, en Netflix, y bueno, hay un proyecto de hacer tercera temporada para febrero del año que viene y estoy muy contenta, a mí me gusta mucho todo lo que es ficción e interpretación. Tengo mi faceta de speaker, de conferenciante, que también me gusta mucho y sigo haciendo conferencias, ponencias, charlas, online o en vivo, me gusta más presencial. Y luego tengo mi faceta de mentora, mentora de alto impacto o interventora estratégica, que tengo mis clientes online, de momento todo online, y son mis tres patas donde tengo puesto mi pasión y mi ilusión. Pero me abro a toda aquella propuesta que siempre me haga enriquecerme. Pero enriquecerme en todos los sentidos, o sea, por supuesto que tenga un equivalente en el mundo de los ingresos, pero que sea rico para mí y para todos los que me rodean. Me gusta mucho el tiempo. Soy una gran conquistadora del tiempo. Me gusta tener mucho tiempo, me gusta cuidar mi tiempo para darle calidad, para darle excelencia. No quiero ocupar todo mi día, quiero tener mucho tiempo porque el tiempo me regala tantas cosas. Me gusta mi hogar, me gustan mis hijos, me gustan mis animales, me gusta mi silencio, me gusta mi mirar, simplemente estar y mirar y por supuesto ocuparme. Hay momentos donde se me amontona mucho trabajo, pero no pasa nada porque siempre, siempre tengo prioridad el tiempo. Siempre el tiempo la escucha y el parar. Siempre. Bien, qué bonito. Qué bonito. Bueno, muchas gracias. Y no sé si nos querés contar algo más de... Me gusta esto del proyecto Elegite. Elígete. Elígete, perdón, que puse mal el acento. Está bien, te entendí. ¿Cómo nació ese proyecto? Ese proyecto nació hace unos cinco años como consecuencia de que la profesión, que yo a mi profesión la llamo la diosa caprichosa, que lo mismo te mira y te lleva arriba, como lo mismo deja de mirarte y nunca sabes por qué. Y en ese momento que la diosa caprichosa dejó de mirarme fue cuando encontré el potencial dentro de mí y entonces decidí hacer un proyecto personal. Y allí, aquel día, en aquel momento, era concienciar sobre la violencia de género, de violencia de hombres a mujeres. pero según avancé, vi que no era un problema de género, era un problema de educación, era un problema de tener que cambiar patrones y entonces me dediqué a potenciar una vida digna sin maltratos en cualquiera de sus departamentos, femenino, masculino, niños, discapacitados, abuelos, todo lo que sea, darte cuenta de dónde estás y dónde no quieres volver a estar nunca más. Y bueno, eso se quedó allí, la fundación, yo seguí aprendiendo, seguí renunciando al personaje, al control del personaje y gracias a este parón planetario empecé a formarme en desarrollo personal, en inteligencia emocional y es cuando decidí hacer un máster, un máster con Tino Fernández de interventora estratégica donde se entra en la vida de una persona en una sesión de dos horas y le cambias el mapa mental y emocional. Y yo creo que estamos en tiempos de mucha urgencia y este formato y esta metodología me venía muy bien. Así que lo incorporé a mis clientes que ya tenía, me abrí mi página, me tiré a la piscina y me hice profesional de la transformación online. Mi página se llama mimentoring.com para la gente que quiera entrar y resonar y sentir y desde allí hago mentorías online. Y ahora para el año que viene ya que soy certificada en intervención voy a cambiar un poco la metodología para hacerla de una sola vez. En vez de sesiones hacer una sola sesión con acompañamiento pero donde se cambia absolutamente con muchísimas herramientas el mapa mental y emocional de una persona para que vuelva a brillar, para que vuelva a saber qué hacer en su vida. Y me tiene muy emocionada porque ha sido seis meses de formación muy intensa, momentos muy duros porque la primera mentoría que te haces es contigo misma, el primer autocochine es contigo misma y contras tus mierdas y contras tus sombras y llegué a una conclusión no puedo permitirme entrar a cambiar la vida de nadie si yo la mía no la he cambiado. Porque podemos tirar de mucho libro y ser muy técnicos y muy teóricos y hacer un papelón estupendo y soy coaching y metal. No, 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 no. Pero yo cómo estoy con mi vida. Soy consciente de mis sombras. He hecho el trabajo de renacer yo. Entonces sí me puedo poner en tu piel. Pero no te voy a vender algo que yo no he pasado. Yo comparto toda mi vivencia. Todas mis heridas son tuyas para ponerme en tu piel y comprenderte y entrenarte. Genial. Esto también yo lo enseño mucho. Yo tengo un curso de terapeuta yurveda. Sí, claramente. Bueno, dicho sea de paso todos mis estudiantes son sanadores. O sea, más allá de su título. Cómo me gusta. Me encanta. Porque no importa el título. El título es algo que lo que decís vos es genial. Yo estudié buenísimo pero lo que yo salgo a la calle eso es lo que realmente importa. Y claramente si vos te trabajás y te revisás claramente lo que vos vas a poder dar a otro va a ser mucho más enriquecedor que si vos no te trabajás no sabes ni que hay un centro que hay un alma que hay campos energéticos. Digo, no importa el título que vos hayas estudiado si vos no revisás tu interior si sos sanador digamos y que creo que estoy enfrente de una sanadora también es muy difícil después poder ayudar a otro ¿no? No es real no es real o sea puedes quedar muy bonita puedes tener mucho oficio y ser un buen vendedor pero no calas igual si tú no has pasado por ese hoyo no calas de la misma manera yo te entiendo yo he estado ahí y te voy a dar en poco tiempo lo que yo he conseguido muchos años y sí que somos sanadores y lo bueno es que cuando esa persona que se pone en tus manos ha conseguido renacer ya será un referente para otra persona esto es una cadena yo renazco yo vuelvo a brillar y voy a hacer brillar al otro y al otro y al otro Claro Sí, sí, sí y es desde claro desde este lugar yo por ejemplo o ayudé a uno ese otro se lo transmitió a otro ¿no? y es esto porque vos por ahí no podés llegar a todo todas las personas ¿no? Por más que seamos un montón porque la verdad es que yo antes no me encontraba con sanadores pero ahora sí porque estamos realmente empezando a darnos cuenta del papel que tenemos y vuelvo a repetir independientemente de tu título porque tu título puede ser el de abogado el de contadora andás a ver Sí, sí, sí No tiene nada que ver tu energía de ser con lo que vos estudiaste ¿no? Ahí es Bien entonces está re bueno esto porque tu energía del sanador va a estar ahí siempre en esta vida en la próxima en la futura ¿no? y es una energía muy específica para ayudar a otros ¿no? y a su vez claro como vos sos sanador vos te podés sanar a ti súper importante ayudás así es así es es infinito es una terapia infinita de brillar y hacer brillar a los demás y así una cadena y una cadena y es hermoso porque además estamos en el cambio evolutivo en el cambio de ciclo en el cambio de frecuencia y esto cada vez se nota más o sea podemos ser médico zapatero tenista pero la prioridad de hacer es quien tú eres la esencia es vivir desde la esencia súper importante porque entonces vives con excelencia y con plenitud que no quiere decir que no tengamos días bajos que no quiere decir que tengamos circunstancias adversas pero las sentimos y las vemos desde otro lugar tal cual acá te cuento Miriam que creo que vos la mencionaste en un video a Susan Powell porque yo estoy en Barcelona porque estoy yo me reencontré con mi grupo álmico podríamos decir en el curso en un de los cursos con Susan en Madrid y estoy en Barcelona por ese motivo entonces somos un montonazo los que estamos haciendo recetas acá en Barcelona sí aquí en Madrid también en Madrid claramente también los conozco porque he estado ahí haciendo los cursos con Susan y entonces también los conozco y bueno es un grupo bellísimo y ¿qué nos une? nuestra energía ¿cuál es? la desanación y esto es así cada vez te topás menos cuanto más alineado estás te topás menos con gente que está en otra frecuencia ¿no? entonces es como que al final con quien te tenés que encontrar es con quien está en tu vibración ¿no? así es estás más alineado estás más en conexión hasta inclusive con toda tu realidad y que no tengamos miedo de que esas personas que siempre han estado vayan dejando de estar porque son ciclos se van cumpliendo cosas y entonces el entrenamiento del desapego es súper importante cada alma tiene su proceso su propósito y su vivencia no podemos interferir en ellas a veces confundimos el te voy a ayudar cuando te voy a ocuparme de tu vida no, no podemos yo he estado ahí yo he estado ahí con un concepto equivocado de querer ayudarte y hacerme cargo de tu vida no, no cuidado que estás entorpeciendo su proceso no, estamos ahí y quien quiera unirse quien quiera pues ya está no es una obligación esto no es una obligación es un camino de voluntad es un camino de alegría un camino de descubrimiento bello y hermoso y a mí me honra muchísimo poder ponerme a servicio de los demás tal cual vi que naciste el 4 de marzo ¿no? sí, soy cuatrera cuatrera y pisciana pisciana, claro bueno, según la astrología occidental sos pisciana te cuento que según la astrología védica tenés tu sol en acuario sí, soy acuariana también fíjate coincide con la con la otra astrología sí y soy tigre en la oriental soy tigre yo también pues entramos en nuestro año Flor creo que el 2022 es el año del tigre ¿sí? es el año del tigre no lo sabía no lo sabía o sea que fue en el fondo sí, me lo dijo un numerólogo amigo yo soy tigre de agua yo creo que soy tigre de fuego sí yo creo que soy bueno bien, bien wow qué coincidencia bueno Miriam ¿querés decir algo más? un mensajito algo para toda la gente que nos está escuchando bueno bueno voy a si quieres un lema que me define mucho y que me gusta muchísimo compartir porque estoy desmontando todo lo que nos han educado para que nos resignemos al dolor por ejemplo cosas que nos han dicho que hemos heredado para que nos resignemos al dolor como que es lo mejor que nos puede pasar los amores queridos son los más reñidos quien bien te quiere te hará llorar la letra con sangre entra imaginaos todo lo que llevamos entonces eso eso hay que desmontarlo absolutamente porque hemos nacido para brillar hemos nacido para celebrar la vida y mi lema que me define ahora de momento es todo lo contrario a lo que nos han dicho que es más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer y yo lo he desmontado para mí realmente lo importante es más vale lo bueno por conocer que lo malo conocido mil veces mil que la gente que se quiera quedar en lo malo conocido yo lo respeto muchísimo pero no es no es mi voluntad bien 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 bueno Miriam la verdad que me ha encantado tenerte igualmente preciosa por fin lo hicimos por fin ahora me da mucha alegría porque digo wow está acá en Barcelona sí estamos aquí al lado me marcho ya para Madrid esta tarde ya me voy para casa pero qué bueno fíjate casi lo podíamos haber hecho en directo ahí en tu casa la próxima no lo dudes porque vengo vengo mucho para acá flor vengo mucho para aquí sí vengo mucho para aquí bueno bueno tú envíame un mensaje venga pa yo te digo las puertas están abiertas oca oca cielo y te presento a los amigos zen sí muchísimas gracias te va a encantar yo hice un curso hice los dos cursos hice dos cursos de zen los tres niveles no hice los tres con susan de acuerdo sí que fue cuando nos hermanamos así que bueno conectamos y nos reseteamos los unos a los otros dale por favor un abrazo grande un abrazo a ti reina y un abrazo también a todos los que están ahí viendo sí es verdad gracias solcito muchas gracias gracias preciosa feliz vida feliz todo todo el tiempo y en cualquier momento no solamente hoy porque es navidad sino todo el rato ¿vale? igualmente corazón gracias flor gracias a todos y a todas chao chao gracias a todos los que están aquí conmigo